Aquí estamos otra vez, el pozo, medio pozo, y vamos para arriba, escaleras, a ver si puedo entrar. He grabado mucho más en los campos, esta pozarrita aquí. Ah, no, no va a haber entrada, es algo para el azoteo, vamos a ver, vamos a ver, creo que sí. Aquí está, creo que sí. Allá va, entonces, aquí es Papantla, Veracruz, cierran la sierra, chula. Aquí es parte de la calle, en el frente, aquí abajo. Ahí está el carro, ahí está el taxi. Ahí está. Ahí está el centro de la plaza de Papantla, porque creo que no hay tiempo, porque ya se está haciendo tarde. Me estoy a la casa de mi tío Kiko. Aquí está el centro de la calle. Estos cuartos. Ven, te agradezco. Bye, bye, no olvides.